La Paz Política es la misma necesidad que estamos pasando nosotros aquí nadie se salva de esta crisis esta crisis humanitaria nadie se salva nadie se salva de esta crisis humanitaria tanto la gente del oficialismo como la gente de la oposición todos los venezolanos estamos en este momento en esta grave crisis y decidimos hoy salir a la calle a reclamar algo tan básico algo que esté en la constitución artículo 83, el artículo 80, el artículo 86 el artículo 80 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 ¿Eso no se va a dar como nada? No, 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 yo están reclamando todos los derechos. ¿Para que nos pague? Estamos reclamando nuestros derechos. Sí, está bien, pues. Aquí hay que hacer presión, amiga. Debe tener comida en su casa y de todo. 9.000 bolívares fue mi quincena de luz. Un kilo de carne. Bueno, yo pago, miren, pastillas nada más 100.000. No me alcanzan los reales, porque las pastillas de latín me salen 100.000 bolívares mensualmente. Estamos protestando por la salud del pueblo. 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 Nosotros hemos conversado miles de veces, porque hemos hecho trancas de calle. Nos hemos manifestado de diferentes formas, incluso paro en el hospital universitario, y no han resuelto la situación. Han hecho cambios de directores, cambios de ministros. Y, mira, es una cosa que no entiendo en las realidades, que nosotros queremos decirle a la nación, a todo el pueblo, y que se aboquen. Esto no es un problema nada más de los gremios, los sindicatos. Esto es de todos los venezolanos, porque todos algún día somos potenciales pacientes. Aquí, luego, para ser pacientes, lo que hace es parte de doblarse un pie, y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!